...de la prisión domiciliaria generaron cortos circuitos entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. A mediados de septiembre, el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, y la Presidenta de la Corte de Doris Morales se reunieron por este y otros motivos. Geber había dicho que es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha con el narcotráfico en referencia a los jueces que habían otorgado estos beneficios. Vamos a conversar sobre la mirada de la Corte en relación a este tema y por eso recibimos a su Presidenta, Doris Morales. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Habíamos tenido hace unos días una primera aproximación al tema conversando con el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. Nos parecía de todos modos interesante recoger su opinión y su mirada sobre el asunto. En términos generales, ¿cómo observa el momento que se está atravesando con esta situación? Bueno, nosotros estamos, desde el primer momento que tuvimos conocimiento, realizando lo que debíamos hacer, que era en principio una investigación administrativa. Nombramos a quien va a instruir esa investigación, fijamos el objeto de la investigación y esa investigación está en trámite. En otro de los supuestos se inició un sumario que es más o menos parecido en el sentido de que se nombra un instructor que es el que va tomando toda la prueba, escucha a las personas que están en el asunto y después va a hacer un informe y la Suprema Corte va a analizar ese informe, va a analizar los planteos que hagan las personas sumariadas o investigadas y decidirá. Todo eso está en trámite desde prácticamente el primer momento que tuvimos conocimiento de estos hechos. Para ir marcando la actuación entonces de la Suprema Corte, ¿el objeto de la investigación administrativa cuál es? El objeto es, porque hay que distinguir dos cosas, una es una investigación administrativa que busca, es decir, ante posibles irregularidades, busca determinar si efectivamente son irregularidades, si efectivamente hay personas que pueden estar implicadas o ser responsables de esas irregularidades y después según ese resultado o se archivan las actuaciones o puede dar lugar a que se inicie un sumario. El sumario es teniendo ya individualizadas las personas que posiblemente hayan tenido implicancia en alguna irregularidad, se hace un procedimiento parecido a la investigación, es decir, se nombra un instructor, se escucha a las personas implicadas, se analiza la prueba, da un informe del instructor y después la Suprema Corte decide. Eso es lo que está en trámite, digamos, en este momento. Le preguntaba por el objeto de la investigación administrativa porque hay distintos elementos. Claro, el objeto, exactamente, ambas cosas son reservadas, es decir, el objeto se fija con el fin de que el instructor solo analice ese objeto, es decir, porque como todo proceso que tiene un objeto no puede excederse ese objeto, se determina desde un principio. Obviamente que el objeto tiene relación con estas circunstancias, pero ambas actuaciones son reservadas mientras se están tramitando. Mi pregunta apuntaba a que hay distintos elementos, ¿no? Por un lado están los certificados apócrifos, por otro lado están las decisiones de los jueces de otorgar prisiones domiciliarias en determinadas condiciones, con, sin tovillera, o sea, hay como distintas situaciones que podían generar interés por investigar. ¿Es reservado todo? El objeto, es decir, todo es reservado en el momento que se tome la decisión final, digamos, ya va a dejar de ser reservado, es, digamos, que el objeto va a analizar todos esos puntos o varios de esos puntos. ¿Cuánto tiempo, más o menos, se estima que puede demorar estas investigaciones? Y tiene plazos establecidos, específicamente. ¿Cuáles son? Son 60 días en ambos casos y después la Corte decide cuando tengamos el informe del instructor, que es un ministro del tribunal, quien realiza esa tarea. O sea que en 60 días desde la fecha que lo encargaron, lo van a traer sobre la mesa para decir... O antes, porque depende de qué... Porque se puede decir... Es un máximo. ¿Y ustedes tienen luego un plazo para tomar una resolución? Sí, hay un plazo, exactamente, no lo recuerdo el plazo, pero no son plazos largos. Son plazos cortos. El expediente, como todos los expedientes, pasan por los cinco ministros. Cada uno tiene su tiempo para analizarlo y después se decide. El sumario, por lo que tenía entendido, sí está delimitado y es sobre la actuación de la jueza Camseñera. Pasa lo mismo, es decir, también es igual, tiene un objeto, también es reservado. Un objeto, en este caso. Claro, porque es lo que yo les dije al principio. La diferencia está que en la investigación no hay individualizadas personas, sino más bien hechos. Decisiones. ¿Perdón? Decisiones. Bueno, porque hay que distinguir bien dos cosas. Una, las decisiones de los jueces en el aspecto jurisdiccional. Es decir, si un juez decide algo, están los recursos en el proceso para que eso sea revisado por un tribunal de apelaciones. Supongamos que sea un juez letrado. Las decisiones en sí no se analizan en un procedimiento de este tipo. Sí, sí pueden analizarse. Sí hubo error inexcusable porque ahí eso sí da lugar a sanciones porque está expresamente previsto por la ley. Las decisiones en cuanto a que sí las decisiones pueden ser cambiadas por un sumario, eso no puede suceder. Las decisiones solo pueden ser cambiadas. Pero hay dos... Perdón. No, pero yo veo como dos tipos de decisiones. Una es la decisión procesal que dice... Ahí está. Claro. Pero después hay decisiones administrativas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la jueza creo que era Mainar que había decidido que una de estas personas fuera a su casa con prisión domiciliaria y una tovillera, según el Ministerio del Interior, fue advertida que la persona no estaba respetando los circuitos que tenía habilitados para ser en su libertad... En su libertad, no, en su prisión domiciliaria. Le advierten y toma la decisión, en principio parece, según lo que se dice, de no hacer nada al respecto. Yo específicamente sobre el tema este no puedo decir nada. Sí le quiero, digamos, explicar cómo es en realidad objetivamente un procedimiento, una investigación y un sumario, o un sumario. Es decir, las decisiones de los jueces de cualquier tipo pueden ser analizadas también desde el punto de vista administrativo a los efectos de una posible sanción. En esos supuestos, lo que hay que determinar es si en esa decisión se obró con error inexcusable lo que amerita sanciones. Eso no hace que se pueda modificar una decisión en un expediente especial. Eso solo puede suceder si un tribunal superior revoca la decisión. Son como dos cosas aparte. Sigamos adelante salteando las dificultades que implica todas las restricciones de reserva que están arriba de la mesa, pero lo que sabemos es que por lo pronto, cuando aparecen los casos que se hicieron públicos, la Suprema Corte le pidió un repaso de la información a cada uno de los jueces. Ahí lo que, por lo menos públicamente surge, es la dinasla, la exosla, tenía claro que por lo menos había cinco casos de narcotraficantes que se habían escapado de su prisión domiciliaria y eso da la impresión, por lo que conversábamos con Alexander Barat, no estaba en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. ¿No queda en evidencia que hay un problema allí en cómo se maneja la información para tomar medidas acorde por parte de la Suprema Corte, que es una de las que debe velar porque se cumplen las penas que impone? Bueno, son como dos cosas diferentes. Es decir, aparentemente podría haber algún tipo de problema que obviamente habría que solucionarlo. En realidad, la Suprema Corte no tiene por qué estar sabiendo acerca de este tipo de informaciones, eso lo maneja el juez, el juez de la causa. Sí, obviamente, surgen problemas que derivan en cuestiones como las que supuestamente sucedieron, sería un problema de la Suprema Corte resolver ver si hay algún mecanismo para que eso no suceda. Pero es relativo que la Suprema Corte de Justicia pueda solucionar ese tipo de inconvenientes. Lo planteo porque da la impresión de que si hay un problema sistémico, de que algunas de las penas que se aplican no están cumpliéndose, si la información queda disgregada entre los jueces, quizás todos jueces distintos no tienen por qué saber que si ese caso es excepcional o si está habiendo un problema en el tipo de pena que se está aplicando. Entonces, ¿cómo se da la interacción allí entre la dinasla, entre los jueces, entre la Suprema Corte de Justicia para poder atacar el tema? Ahora, bueno, surgió un problema puntual, quedó en evidencia la situación y uno supone que se va a actuar en consecuencia, pero da la impresión de que así falló algo en cómo se comparte y se coordina la información. Claro, si eso depende de alguna modificación legal, habría que ver si es por ahí, digamos, que se obtendría la solución. Si es cuestión de decisiones de los jueces en determinados casos y han sido incorrectas, correspondería en su caso, ya si pasa el tiempo y no procede, serían los recursos, si es que estaría en plazo para ver recursos en el proceso en sí. Si eso ameritaría que los jueces hayan actuado con error, como dije, o de alguna forma incorrectamente y ameritaría algún tipo de sanción, habría que ver y habría que ver todo un procedimiento de nuevo investigado. Es decir, lo que yo quiero dejar como en claro que ni la Suprema Corte de Justicia ni ningún juez en sí actúa porque le parezca, porque dijeron, porque... Es decir, yo apelo, creo que como juez siempre lo fui, a tener suficiente criterio para analizar las cosas objetivamente. Es decir, en general hay dos partes o más, dos intereses y yo tengo que estar al medio tratando de resolverlo de la forma más objetiva y de la forma correcta, apegada a las leyes y a la Constitución. Es decir, yo trato de no entrar con el prejuicio de que siempre se están equivocando. Es decir, tengo que analizar objetivamente los hechos. Es decir, a veces parece que se decidiera por el ruido y no por lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución y lo que dice el expediente o que se está analizando. Doctora, a raíz de... ¿Querés saber más de lo que efectivamente surge de un expediente? Es decir, para el juez, la verdad o los hechos, lo que sea, está en el expediente, no en el sonido exterior, que muchas veces parecería quererse hacer ver que es la verdad y muchas veces falla... Si es que es la verdad el sonido exterior, falla en que aparezca efectivamente en un expediente. Perdón. No, no, no hay problema. A raíz de toda esta situación, bueno, fueron reintegrados a la cárcel 15 personas que estaban en prisión domiciliaria. ¿Esa revisión de las penas domiciliarias continúa? ¿Se está haciendo todavía o son solo... No lo tengo muy seguro, pero sí, porque no sé si ya todos... Se les había dado un plazo que creo que ya finalizó, o está por finalizar a los jueces, ¿no? Ahí está. ¿Y esos reintegros son por incumplimientos de las medidas durante la prisión domiciliaria? No lo sé cuál es el motivo, es decir, porque todavía no se han analizado esas respuestas que dieron los jueces. No, no, no puedo decirlo porque no lo tengo analizado desde ese punto de vista para determinar cuál puede ser la causa. Bien. ¿Cómo se explican las dificultades que se dieron con los certificados o con la documentación falsa que se incluyó? En los documentos. Bueno, no, digamos, yo no puedo decir cómo se explica, es decir, primero porque está dentro también. Dentro de la investigación, sí. Y, bueno, puede tener muchas explicaciones. Yo cuando lo vea sabré, pero todavía no lo sé. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo fue? Pero hay una abogada penalista que fue imputada por haber presentado documentos falsos en virtud de los presos para que puedan acceder a esa prisión domiciliaria. ¿Antecedentes de este tipo en el Poder Judicial ya había? Yo no recuerdo exactamente que hubiera. No lo sé, pudo haber habido... Es decir, la existencia de documentos falsos en expedientes puede suceder. Es decir, no es algo esotérico ni algo que... Claro, claro. ...en el proceso para dictar una prisión domiciliaria. Yo fui año juez laboral y vi expedientes, este... Documentos falsos. Documentos falsos, es decir, y en todas las materias. Es decir, no es algo... Lo que puede ser diferente es que, este... ¿Cómo el accionar en estos casos? No, documentos que eran decisivos para determinar la prisión domiciliaria en casos de... Perdón, no escuché. Eran documentos en esta oportunidad que eran decisivos, fueron medulares para poder dictar una prisión domiciliaria de una... De pronto me equivoco de que ese tipo de documentos falsos no existieron en otros casos anteriores, por lo menos en lo que yo conozco. Parece estar cambiando algo en el sentido de que quizás no, porque claro, usted decía, yo fui juez laboral, ¿no? Sí. Y sí, me quedé pensando y quizás sí una empresa puede fragar un documento de la fecha que no funcionaba. Claro, un empleado también. Un empleado también, claro, entiendo eso. Pero acá parece haber, que lo hablábamos con el juez Oxandabarat el otro día, un cambio en el sentido de que hay una organización dedicada a fraguar documentos para incidir en los juicios, con abogados, con gente poderosa atrás, y eso quizás sea un cambio en la situación en la cual deben lidiar ustedes. Claro, debemos partir de la base que el mundo cambia día a día, es decir, tenemos la inteligencia artificial, la tecnología, todo el día están cambiando, es decir, los jueces siempre estamos aferrados a la ley y a la constitución, pero la vida cambia, tenemos que adaptarnos en nuestros conocimientos, por un lado, para poder enfrentar y resolver ese tipo de problemas con nuevas problemáticas, que muchas veces no son tanto nuevas problemáticas, sino que son nuevas tecnologías aplicadas a viejas problemáticas. Es decir, el delito existió desde siempre. Ahora, en el caso del narcotráfico, quizás ahora es mucho más presente, ¿no? Una naturaleza distinta, ¿no? Claro, por eso es lo que yo digo, la adaptación a través del conocimiento a las nuevas formas de delinquir, a las nuevas tecnologías que habilitan nuevas formas de delinquir también, que en cierto sentido se parecen a las de siempre, pero con nuevas herramientas más complicadas en sí. Pero el sistema judicial funciona con, y sobre todo la interacción, por ejemplo, entre el Instituto Técnico Forense y la decisión de los jueces, etc., ¿funciona de manera digital o funciona de manera analógica todavía con papel? Bueno, depende de qué cosas. Hay cosas que son en papel y hay cosas que son en forma digital. Nosotros estamos todavía en transición, no hay un expediente electrónico. Hay cosas, sí, comunicaciones electrónicas, hay muchas cosas que son electrónicas, pero expediente electrónico, totalmente electrónico, todavía no está. Ok. Da la impresión de que, por lo menos en lo que ha trascendido públicamente, parte de la estafa tenía que ver con fraguar expedientes en papel. Da la impresión de que si se fuera más rápido hacia lo digital, por lo menos esa parte más artesanal de la estafa podría ser contenida. Claro, pero ¿quién le dice a usted que no sea más fácil hacerlo de forma tecnológica? En Chile, por ejemplo, sé que hackers se metieron en el sistema del Poder Judicial de Chile y tuvieron grandes problemas porque se habían hackeado las computadoras. Así que no sé, digamos, vuelvo al principio, es decir, el delito existió, iba a existir y seguirá existiendo. Claro, las formas en que se delinque dependen muchas veces de las tecnologías, es decir, si antes había papel, el delito se iba a hacer a través del papel, hoy tenemos tecnología, se va a hacer. Es decir, no sé si una cosa determina que no es que podamos resolver el problema del delito en general. Morales, ha hablado usted hace un ratito de que los jueces no toman decisiones por el ruido que hay alrededor. Pero parte de todo esto, hace unos días el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo algunas publicaciones en su cuenta de Twitter, dijo que era desalentador ver la falta de compromiso, la lucha contra el narcotráfico, dijo que se dan recursos, escuchas, para que se den procesamientos justos, pero dice, pero lo mandan a la casa sin tobillera. Decía también, no es invadir competencias, es indignación. ¿Cómo toman ustedes el declaración? Yo también voy a decir una palabra que suene a como rara, ¿no? El juez debe ser alguien que no tiene prejuicios, es decir, pero he entendido eso por no me importa lo que diga nadie. Es decir, yo voy a resolver según la ley y según la constitución. Es decir, en mis treinta y pico de años de juez, eso fue lo que siempre hice. Entonces yo apuesto a que los jueces sean todos así. Y como he dicho en otras oportunidades, a mí como juez, como persona, a mí no me gusta sentarme a criticar, sino me gusta sentarme a trabajar, y es lo que he hecho siempre. Y aspiro que si me toma alguien como ejemplo de los jueces jóvenes, tome ese ejemplo de sentarse a trabajar con los oídos tapados de la información que está fuera. Es decir, la información tiene que ser la que obtengo estudiando y la que obtengo del expediente. Y nada más. Bueno, pero ahí, retomando lo que planteaba Leo hace unos minutos, la Dinasla le notificó a la justicia que la medida alternativa estaba siendo violada por el narco. Me queda la duda entonces de cómo debe accionar la justicia una vez que recibe esa información. Bueno, eso depende. Es decir, yo considero que debería accionarse de determinada forma. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero debe haber un protocolo establecido, ¿no? Más allá de lo que se debería, que se debe en concreto, recibe la información, ¿qué hace? Hay cosas que están determinadas por la ley, por los reglamentos, por los decretos, por lo que sea. Y hay cosas que dependen muchas veces del criterio del juez en cuanto a la razonabilidad de lo que va a decidir. Es decir, volvemos a lo que dije al principio. Por ejemplo, las cuestiones que el juez resuelve en un proceso, si son incorrectas en cuanto a la forma de su proceder, admiten los recursos. Que es que eso determina que un tribunal superior resuelva si el juez estuvo bien o mal. Después de eso, si ya pasó todo ese plazo, si hay alguna duda, si hay alguna queja, si hay alguna denuncia, podrá analizarse si en ese accionar se actuó con error inexcusable. Que es el error aquel evidente que determinaría, en un caso, alguna sancion al juez que actúa de esa forma. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no puede estar todo el día investigando lo que están haciendo los jueces. Es decir, si hay una denuncia, si hay un supuesto... Tampoco la Suprema Corte de Justicia tiene forma de actuar en supuestos... La Suprema Corte de Justicia no actúa en todos esos recursos de carácter procesal que decíamos. Hay cosas que llegan en el proceso a la Suprema Corte de Justicia y hay cosas que no llegan. Después está toda la otra parte administrativa, que sería la existencia de un supuesto error, un supuesto accionar incorrecto de un juez que llega a la Suprema Corte, sí, por la vía de la parte administrativa que tiene la Suprema Corte sobre los jueces. ¿Y qué debería entonces haber hecho ese juez que fue notificado por la DINASLA? Yo no puedo decir que debería. ¿Por qué no iba a decir? Y la interrumpí y dijo, ¿debería? Ah, no sé si dije debería, pero no, no sé, yo no puedo decir, yo no le puedo indicar como ministra de la Suprema Corte de Justicia, o la Suprema Corte de Justicia en sí, no le puedo estar indicando a cada juez qué hacer. Una vez que el juez actuó, yo no puedo estar, salvo que llegue a mi conocimiento a través de alguna de esas vías que estamos diciendo, yo no puedo estar diciendo subjetivamente que esté, o sea, desde mi punto de vista, qué debería haber hecho el juez. Porque no me corresponde, es decir, la Suprema Corte de Justicia no puede estar diciéndole al juez, haga esto, haga aquello, los jueces son independientes de sus decisiones, pero como toda independencia, determina responsabilidad. Los errores determinan responsabilidad, pero la Suprema Corte de Justicia no sale a investigar a todo el mundo a ver si cometió un error, es decir, resuelve un supuesto de eso, si alguien efectuó una denuncia, si surge de algún elemento que esté probado, ahí sí. Hubo, por lo pronto, dos casos de pública notoriedad que involucraron, por un lado, a la jueza Maynar, por el otro lado, a la jueza Camsarián. Sin embargo, las decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia fueron distintas. En el caso de Camsarián fue sumario con traslado, y no así para el caso de Maynar. Ahí tengo que chocarme de nuevo contra una pared, pero ¿qué es lo que se puede decir de por qué la Suprema Corte tomó? La distinción, que se la digo objetivamente, porque es objetiva la distinción entre investigación, es decir, cuándo procede investigación y cuándo procede sumario, el hecho de que en la investigación no hay exactamente individualizada la persona que habría cometido la irregularidad. Entonces hay que analizar si la irregularidad existe, y si alguna de las personas que aparece en esa investigación es la causante y la irregularidad. En el sumario sí está individualizada la persona y por eso es que ya no se precisa la investigación, sino que se va directo. Eso es objetivo, es decir, es así en todo caso, porque las normas lo determinan. Me gustaría hacer una consulta, capaz que insisto con algo, para poder tratar de entenderlo me parece que es importante, y claro, cuando se cuestiona el procesamiento con presión domiciliaria a un narcotraficante, con certificado, en este caso eran falsos, pero pongámosle que son verdaderos, no está establecido como, no es de orden el uso de la tobillera, lo entiendo, pero ¿no sería una medida atinada? Cuando estamos hablando de un narcotraficante, ¿no? Claro, lo que pasa, una cosa es lo que está regulado legalmente, supongamos que sí, que se considere que debería ser, o que debería existir una norma, y bueno, tendría que haber una norma que lo determinara específicamente. Ahí está, pero más allá de que no existe una norma puntual que lo determine, ¿no es como una medida lógica? Bueno, podría considerarse lógica o no, pero depende, insisto, depende de la decisión del juez en la que en principio la Suprema Corte de Justicia no puede intervenir. Es decir, si es lógico, si no es lógico, es una cuestión ajena a lo que sí, si a los legisladores o a alguien le parece que debe existir una legislación más precisa sobre esos asuntos, tendría que haberla, porque así no habría dudas, y no estaríamos en el terreno de la razonabilidad o terrenos más subjetivos o no tan precisos como es una norma. Cuando conversábamos aquí con el director de la Dinasla, la antigua OSLA, él decía que la posición de ellos, y me imagino del Ministerio del Interior en su conjunto, era que desde la Dinasla se pueda tener mayor opinión sobre el perfil de las personas que terminaban con prisión domiciliaria o eventualmente que podrían requerir tovilleras, justamente por estar trabajando en esos casos día a día y entender que tienen elementos como para que sea escuchada su opinión al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, volvemos a lo mismo. Es decir, esa opinión parecería ser importante para un análisis de si debería existir una legislación más precisa. Es decir, esa es una opinión, yo no tengo una opinión al respecto, no la he tomado, entonces no puedo estar... ¿No tiene opinión al respecto? No, al respecto no. Es decir, ese tipo de opiniones sirven para sentarse a una mesa a determinar si es necesario hacer algún tipo de reglamentación y de qué tipo. Claro, pero uno supone que la Suprema Corte de Justicia, en un momento en el que estamos, debería o sería una voz a escuchar en relación a si es pertinente o no es pertinente que eso se integre o no al marco legal. Claro. Digamos, si se hace un cambio de ley, se va a discutir el proyecto de ley y se va a invitar a la Suprema Corte de la Comisión para que dé una opinión sobre esto que les estoy preguntando. Acabo de decir eso, sí, que es importante esa opinión que usted me dice que tienen para sentarse a trabajar. En su momento, si hubiera que hacerlo, la Suprema Corte tendría que tomar la decisión. Tienen que partir de la base que la Suprema Corte de Justicia toma decisiones por mayoría. Es decir, yo no puedo dar, podría dar mi opinión, pero eso no significa que sea la de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero a usted le parece que habría que hacer una modificación, las normas? Y pienso que debería analizarse si debería hacerse una normativa. Entiendo, entiendo. Un primer paso y un segundo. Y siempre tratar de trabajar sobre los puntos, sin tantas opiniones. Es decir, estudiar las opiniones, tenerlas. Pero la cuestión está en hacer cosas y no tanto hablar de las cosas. ¿A qué apunta con eso? A todo en general. Es decir, en toda cuestión, todo se resuelve haciendo cosas y no hablando de las cosas en principio. Es decir, hablar... A veces hablar de las cosas también ayuda a ponerlo sobre la mesa, por ejemplo. Ah, por supuesto. No, no. Pero yo digo a los efectos de resolver las cuestiones. Porque está bien hablar, pero está bien también sentarse a analizar y hacer cosas. Porque podemos quedarnos sin hablar, hablar... ¿Qué actores están hablando y no están haciendo? Ah, no, no, no. No voy a decir qué actores están hablando. No, no, no. Pero lo hablo en general. Lo hablo en general. Es decir, en general, en cualquier cosa. Porque muchas veces, apartémonos de esto. Se habla, es necesario una norma sobre tal cosa. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y nadie se sienta a decir, bueno, sí, vamos a sentarnos y hacer esta norma sobre esto. El miedo implícito aquí es las posibilidades que pueda tener el narcotráfico de infiltrarse la justicia como en otras instituciones del Estado. Por lo que podemos ver hasta ahora, el límite ha llegado, por lo menos de manera con una presunción fuerte, hasta abogados que interactúan con el sistema. No hay elementos de momento, pero están las investigaciones en curso para suponer que dieron la vuelta al mostrador y llegaron a cooptar a algún funcionario que dejó a un abogado con un expediente más tiempo del debido y entonces hicieron los cambios de papeles o algún juez que pueda tomar una decisión para favorecer a alguien imputado. Pero bueno, obviamente, cuando aparece esta situación, es uno de los miedos... Es un miedo mundial, ni que hablar regional, pero ni que hablar cuando aparecen estas situaciones concretas en Uruguay, es un miedo sobre Uruguay. ¿Usted qué tipo o hasta qué punto llega su temor o su preocupación sobre esto? Bueno, yo estuve en Costa Rica en un congreso y se habló, había muchísimos países de Latinoamérica y efectivamente, se hablaba, entre otros temas, se trató los peligros de la democracia actual y uno de ellos era el avance del narcotráfico como elemento. Es decir, obviamente que preocupa en todos lados y preocupa en Uruguay, y a mí también. ¿Pero teme que haya elementos ya cooptados por el narcotráfico dentro del sistema de justicia? Bueno, yo no tengo elementos para determinar eso, no lo puedo saber, no tengo elementos como para decir que sí, ni tampoco tendría para decir que no, pero en principio me inclino más por los que no tengo para decir que sí. Cuando fue el liberado mutio, usted hablaba del ruido de los medios, ¿no? Cuando la primera liberación, que fue un fallo de la jueza... Perdón, yo no hablaba del ruido de los medios. Bueno, el ruido ambiente. La opinión pública. La opinión pública. Tampoco aludió, nos dimos. Ruido de todos. Ruido de todos, sí, del cual formamos parte. Pero ahí había hecho mucho ruido que una de las, por lo menos en lo que se informó, de las razones por las cuales era liberadora, que no había llegado un certificado de Alemania que certificara que era cocaína lo que había, pero la policía alemana había intervenido, pero la Organización de Naciones Unidas que controló los puertos había intervenido porque era cocaína. Todo indicaba que era cocaína, faltaba un certificado. Fue absuelto. Un tribunal de operaciones revirtió ese fallo, que es lo que usted decía. Los fallos judiciales son revertidos por el sistema judicial, los organismos de alzada. Pero ¿no se demoró un poco en ponerle el ojo a estos casos y hacer una investigación si está todo bien? Porque en este caso era muy llamativo la razón, ¿no? Ese expediente en este momento está en la Suprema Corte de Justicia, entonces yo no puedo decir nada. Además, no lo he visto. Es decir, ahí estoy en el ruido porque yo lo único que sé es lo que he escuchado. El expediente no lo he visto. El expediente está, entonces... Está porque fue apelado, me imagino, por... Exactamente. No ha llegado, porque, bueno, que quede claro que los expedientes van pasando de un ministro a otro y tiene un orden y cada uno tiene su plazo. Sé que está en la Suprema Corte, no sé cuál es el... ¿Por qué está? No le llegó a su despacho. Y no ha llegado a mi despacho, entonces ni lo he visto, ni sé exactamente en función de qué recursos, sobre qué cosa es que está. Porque tiene ese orden, ese orden no fui yo la primera y sé que está. Tampoco sé si ha empezado a pasar estudio porque hay un periodo previo al pasaje a estudio. Así que es un caso que está... Que no puede decir nada. ¿Los concursos para ingresar y para ascender en el Poder Judicial son preceptivos? No, preceptivos para funcionarios, sí, funcionarios. ¿Y para jueces? No, para jueces no, concursos preceptivos no, para ingreso no. ¿Y tú? Sí, para el ingreso está el Centro de Estudios Judiciales donde se hace el curso para ingresar a la magistratura. O sea, previo unas pruebas de carácter psicológico y pruebas de conocimiento, se hace el curso y luego en la medida de la forma, la nota que obtienen en esos cursos y en la medida que hay lugares donde ingresar, van ingresando desde el sejo. Pero ingresan entonces desde, sí, una escala ordenada en función de sus calificaciones. Claro, sí, sí, en función de las calificaciones y en función de que haya vacantes, digamos. Claro. Y siempre por, en principio, por los cargos más bajos. ¿Y los ascensos luego de que se ingresa a la carrera judicial como juez son a través de concursos o son a través de decisiones de la Suprema Corte? Concurso se estableció en una ley que fue declarada inconstitucional. Después, la Suprema Corte de Justicia hizo una reglamentación en la que se establece al concurso como uno de los elementos a tener en cuenta para el acento. Uno de los elementos. Los otros son los informes de los superiores procesales y de esa forma, con esos insumos, se forma una lista a través de una comisión que está integrada por el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, la Asociación de Magistrados y un integrante por la Suprema Corte de Justicia que, con toda esa información de cada uno de los jueces, decide los ascensos. Bien, o sea que... Decide quiénes están en condiciones de ascender. Y después de la lista. Y forma una lista. Después la Suprema Corte de Justicia elige en cada caso a una persona. Pero elige en, digamos, puede elegir de esa lista, pero no en función del orden en el que quedaron. Puede hacerlo o no. La pregunta es si no hay que, si no es, digamos, se puede avanzar en reducir la discrecionalidad en los ascensos. La Constitución establece que es la Suprema Corte quien tiene esa potestad. El hecho de que muchas veces puede suceder que no se respete el orden puede ser, por ejemplo, una cuestión de materia. Es decir, de que ese juez se adapte mejor a una materia, a otra materia. Supongamos, el que está en el primero del orden y el tribunal que esté, supongamos, penal, y esta persona se haya especializado siempre en el laboral, de pronto se puede elegir a alguien que siempre se especializó en penal porque va a ir a materia penal. Pero eso no podría ser contemplado en un concurso si lo que está vacante es un cargo penal, entonces el que tiene experiencia en penal va a tener a su puntaje. No tiene, sinceramente, a mi criterio, esto es absolutamente personal. Yo no soy demasiado partidaria con los concursos. ¿Por qué? Porque en un concurso se juega usted en dos horas o tres, como los exámenes, supongo que todos dieron exámenes, pudieron haber estudiado todo, saber todo, pero en dos horas se pusieron nerviosos, se equivocaron, y todo aquello quedó en la nada y usted o perdió el examen o sacó en ese concurso una nota baja. Es decir, yo no le tengo esa fe ciega al concurso. Yo creo que el juez, siempre lo creí, lo sigo creyendo, es decir, un poco en broma, como se dice eso, que se ven en la cancha los caballos, creo que es que se ven en la, no sé si los caballos, jugador, no sé, alguien, alguien. Los pingos. Ahí está, sin desmerecer, se ven en la cancha, es decir, el juez, el que mejor conoce los jueces en realidad son en parte los abogados, es decir, ahí sí, el cierto ruido, es decir, es muy difícil que alguien que sea buen juez no sea reconocido en general. Uruguay es chico, prácticamente todos nos conocemos, y eso que a veces se quiere hacer ver como que es injusto, en realidad termina siendo el reconocimiento a esas personas que de pronto son súper reconocidas como los mejores, y de pronto le puede llegar a pasar que va a dar un concurso y ese día... También se puede dar, así como están los riesgos que usted planteaba por los concursos y el mal día, también puede estar lo otro, y es el que tiene el conocimiento de alguien que está en un lugar por encima, por ejemplo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y eso termina determinando que su carrera termina siendo más veloz que la de otro, pensando en un contexto donde hay traslado... No, no entendí mucho el argumento. Claro, que si en definitiva que exista margen para la discrecionalidad, siempre es ese, margen para la discrecionalidad y margen para la injusticia. Pero partamos, no porque yo sea ministro de la Suprema Corte, partamos de que quienes hemos llegado a la Suprema Corte tenemos cierto background, en el sentido de que no somos personas que actuamos como alocadamente, porque yo la mayoría de los actuales jueces no los conozco personalmente, ni siquiera conozco su trabajo, pero no a ellos. Me parece que eso es un poco, no quiero usar la palabra desmerecer, pero como que actuarían, me parece que en el fondo parecería que actuamos como unos vesticiados, en que vamos a traer a mi amigo, y sí, personalmente a mí lo que me interesa, entre otras cosas, es decir, lo que más me interesa desde mi punto de vista profesional es que el Poder Judicial sea el mejor. Puede existir en alguien algún interés de ese tipo, pero yo qué interés puedo tener en traer a mi amigo, si sé que mi amigo no sabe nada. Es decir, porque el prestigio del Poder Judicial, la cara por el Poder Judicial la pongo yo, no mis amigos. Digo, mis amigos me apoyan. Pero no tengo que recordarle la cantidad de casos que hay opuestos, ¿no? ¿Opuestos? Hay gente que ha metido amigos en todos lados, en el Estado uruguayo. Ah, bueno, bueno, yo hablo por el Poder Judicial. No, no, por eso le digo, pero por eso se defiende el concurso en el sentido que es como una... Bueno... ...marrera ante eso. Si su amigo sabe lo mismo, que el que no es su amigo no necesariamente es justo que es su amigo. Si está mi amigo, seguramente me voy a abstener. Claro. Y porque, en realidad, es decir, el concurso... Yo comprendo, es decir, me parece que está bien así como está instituido en esa reglamentación, que es un elemento más, un elemento más, y todos los otros. Es decir, no se olviden que esa comisión que se hace la lista está integrada por todos estos miembros que les dije, incluyendo los propios jueces. Yo he estado en la comisión integrada antes de ser ministra de la Suprema Corte y, sinceramente, casi que la voz cantante de la formación de esa lista la lleva a la Asociación de Magistrados. Es decir, tienen su voto y han actuado como corresponde. O sea, los que han venido por AMO, por AMO, la Asociación de Magistrados, se han tomado el trabajo de estudiar todos los antecedentes y de tener su voz, y han sido escuchados en sus argumentaciones de por qué este sí y por qué este no. Es decir, creo que es bastante amplia esa comisión como para que sea lo suficientemente objetiva. Puede haber errores, en todo hay errores, y en todo puede haber cierta injusticia. Pero esperemos que no sea siempre y que si hay errores se corrijan. Doris Morales, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Muy amable, gracias.